Amigo, ya paga tus $700 pesos y ya, güey, eso es robo, puedes acabar en el tambo. Estamos acá en los supercívicos, ¿no te quieren pagar? ¿Cuánto debe? No, nada más no, se pone violento y se pone... Vamos a tocar aquí el botón de pánico, ¿cuánto debe? $714 pesos. Bueno, por favor no te vayas, porque ahorita vamos a tocar el botón de pánico, si sale corriendo, ahorita salimos corriendo atrás de ti. Y lo tengo grabado a las cámaras y todo. Ah, está perfecto. No sirve el botón de pánico. Es un chiste lo que pasa acá. O sea, vamos a... Paga. Vamos. O sea, me intentaste pegar a mi celular, no seas tonto. Yo sí quise pagar, cabrón. Bueno. Aguas. Amigo, que le quieres pegar a los celulares, ya no hay necesidad. Manos libres. Ojo, eh. Ojo. No te estoy agrediendo. No, yo tampoco. A ver, cabrón. Yo llegué al pinche bar y dije, ¿cuánto debo? Amás así. Paga tus 700 pesos y ya. Si no vas a ir detenido. A ver, cabrón. A ver, cabrón. A ver, entiende, güey. Yo hablé con él y ¿sabes qué? No me peló. Es la verdad. Es la verdad. No, amigo. No quieres pagar. No te vayas. A ver, no te hagas pendejo. Tú no me apelás. No le hago insultes. ¿Por qué insultas? Sí, no se la pate. Está, ha estado, pero... Ahorita que paremos a la patrulla se arregla todo ya. Vale. No, ha estado, pero... No pasa nada. Diciendo que... No, yo estoy bien. No es cierto, cabrón. Mira, güey. No es cierto, güey. Yo le dije, oye, bro, ¿cuánto te debo? No me peló y la... Por eso, págale sus 700 pesos, o sea, ¿estamos de acuerdo? Mira, mi policía. Este es muy sencillo. No le vayas a pequerar a mi celular porque hace ratito le hiciste este. No, no creo que le puedas... Oye, pero ¿cómo le haces para...? No, no, no. No, vamos a hacer amistad. No, por eso. También nadie me escucha, cabrón. No, te estamos escuchando, pero te tratan de pagar 700 pesos. Te está pagando, güey. ¿Ya te está pagando? Ay, chingada madre. ¿Qué parte no entiendes, cabrón? Ya, no quiero hablar contigo. Yo estaba en el bar y le dije, oye, cabrón, ¿cuánto te debo? Este güey ni me peló, güey. Le dije, ah, entonces me salvo. Entonces ya va atrás de mí. ¿Ya le hablan? Sí, ¿qué tal? Tienes tú, de esta de... Gracias, eh. No, ¿de qué? Vamos a pagar. A ver, chécale. Toma chocolate, paga lo que debes. O háblale a alguien que venga y te pague la cuenta. Sí, de repente. Yo trabajé en Antras muchos años y así se hace. También yo traje en Andrómeda, Semilla Romana. Pues ahí está. Todo ese pedo. No nos cayó. Hay que pagar. A los charaf. Ahí está ese pedo. Ponle, ponle, ponle. Sí, nos podrían mandar el apoyo aquí a la calle de Félix Cuevas, en frente del 7-Eleven y de la gasolinera BP. Hay un personaje que se está escapando de un lugar sin pagar y quisiéramos que nos brindaran el apoyo con un policía del cuadrante. Está muy agresivo y muy violento. ¿Quién es tan agresivo, cabrón? Bueno, me intentaste pegar a mi teléfono. ¿Cómo lo llamas? Si no reaccionaba rápido, le pegaba si rompía mi teléfono. ¿Pero por qué? A ver, cabrón, ¿por qué dices eso? Así. ¿Qué pasa? Primero te fuiste sin pagar. Cabrón, a ver, ¿por qué insultas hacia la sociedad? Pues yo me dice, a ver, ¿qué pasó? Ah, bueno, mira, pasó esto. Dígase luego, luego, cabrón. Entonces no te pases de cabrón, güey. Cabrón, si ni menos pasó mi tajuna. Ahora estoy pinchando. Háblale a ti. A ver, no, yo estaba en su lugar. Estaba con dos personas y los dos pegaba la cuba. Mira, si tú sabes quiénes son, no hables de más, cabrón, porque se va a quemar y sabes cómo te va a irritar. Lájate, güey, nada más para lo que... Ya hablaste, lo voy a decir. Pues, brother, cállate. No te quedamos conmigo. En mi vida te había visto. Consumes y no pagas. Es que no es de que no pague cabrón. No me sacaste, güey. Amigo, ya paga tus 700 pesos y ya, güey. Eso es robo. Puedes acabar en el tambo. Te dije. Manches, casi me agarra el güey. Me sentí como en la película de Jurassic Park. Mira, le tocas el botón de pánico y... ¿Cuánto lo vas a subir? Este. Mañana. Ahora bien. Güey, no más te subí a dos. Venlo, por favor. Suerte. Cuídate, espérame que... Traigo a un loco acá. Síguelo, Mike. Nos vamos a encontrar. Tenemos un loco desquiciado que se escapa sin pagar las cuentas, pero quiere pegar. A la patrulla. Ya le hablamos, pero no se aparecen. Hola. Suerte. Te vas a cansar, cabrón. Los chiquitos. Sí. ¿Qué te vas a decir? Carnal. Acá me sigue todavía. Ahora ya no me siento en Jurassic Park, sino me siento en Terminator. Hay que dejar que se canse. Ya se metió al metro. Ya se metió acá el amigo, no pagó la cuenta. Ahí está su cara. Se pone agresivo, quiere pegar. Es que no pagó una cuenta y se escapó. Hasta luego. Suerte. ¿Todo bien? Sin abrirlas, eh, sin abrirlas. Aquí todavía no. Pues ahí está la historia completamente borracho que se escapó. Pero más allá también de su pendejez y de su mala onda, que por favor le pedimos a la gente si tiene información de él, mándennoslas, queremos saber quién es. Queremos hacer la denuncia formal. El robo lo que hizo, es lógico, vamos a presentar la denuncia. Pero también lo que es terrible es que veamos que tenemos una falsa seguridad. Hay aplicaciones como Mi Policía, en donde supuestamente el policía del cuadrante te tiene que apoyar. Nunca llegó una patrulla en todo Félix Cuevas en 15 minutos. Y después existe el botón de pánico. El botón de pánico es para que lo toques y suene. No sirve. Y lo acaban de cambiar. Ahí está su falsa seguridad, Pablo Velázquez o Vázquez o como sea. Terrible todo lo que nos sucede, pero bueno, pues las redes sociales ayudan. ¿Ayudan a saber quién es este tipo? Hay que saber, ¿no? Yo quiero saber cómo se llama. Él sabrá cómo me llamo. Y pues nada, ahí está. Como siempre digo, hay golpes mucho más cabrones sin necesidad de apretar el pulpo. Cambio fuera. El pulpo. Abretrá Abretá Abretá